Lente Regional, noticias y opinión. Revisar es importante también cómo estamos utilizando, el manejo, lo que nos ha dado de la unidad. Entonces, pues hoy vinieron a revisar muebles, las sillas y también el tableros de parte de la educación. Entonces, todo lo que ha dado, pues entonces a lo que llegó de la ayuda a la comunidad, pues eso es lo que hasta ahora, pues ahí tenemos en buen estado. Algunos ya están deteriorados. Y de igual forma, pues para nosotros, pues esos buenos que estamos haciendo en buen uso, eso para eso, pues nos dieron esa ayuda, pues en eso estamos. Y la comunidad está beneficiando y la comunidad está utilizando y la comunidad lo cuidan también. Bueno, de igual forma, pues el panel solar también, eso también es beneficio a la comunidad, pues es muy importante ese impacto que para las comunidades que nos ha dado. Y eso, pues ha generado acá, pues ese, en el trabajo de parte de la educación. Y también nosotros hacemos también, cuando hacemos una actividad, una reunión, en vez de nosotros, hacemos análisis, trabajando en parte de nuestros colectivos. Se trata de un apoyo que se da a través del Plan Integral de Reparación Colectiva. Los bienes están representados en mobiliario, equipos tecnológicos, instrumentos musicales, semillas y herramientas. Les agradecemos a parte de la comunidad indígena, aquí del resguardo, a las unidades víctimas, por brindar apoyos, por regalarnos nuestros instrumentos musicales para recuperar nuestra lengua, nuestra música, nuestra cultura. Gracias a esos solares, le estamos utilizando en la nevera, en la licuadora, todo eso lo que son, cosas eléctricas que podemos utilizar en la comunidad. Y dar gracias a todos ustedes por apoyarnos y también que nos sigan apoyando a nuestra comunidad indígena, que no nos dejen solos, que sigan apoyando. El panel solar es para nosotros es importante, porque nosotros realizamos también el trabajo por la noche, el trabajo realizamos de lo que vamos a realizar el trabajo en la comunidad. Entonces y así mismo nosotros hacemos el uso de noche, pues también la luz, es importante, y también la energía, pues ahí tenemos, eso es lo que es importante para nosotros, porque antes nos hacía falta, no podíamos realizar de noche, porque no había de toda manera, pues esa energía. Bueno, y así mismo parte de la educación también es importante, los niños están haciendo buen abuso, ahora pues ya nos ayudó también de parte del municipio, pues hacia la escuela, para que ellos hagan su tarea, sus trabajos. Las ayudas fueron para esta comunidad indígena por tratarse de víctimas de la violencia en el departamento. Con la cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La mina celebra el segundo aniversario con sus clientes, precios de locura y gran variedad de artículos para el hogar, oficina o tus espacios preferidos. Más de 15 secciones para que encuentres todo lo que necesitas en un solo lugar. La mina lo tiene todo. Estamos ubicados frente al parque principal en Florencia, Caquetá. ¡Gracias!